Vamos a ver las proposiciones Subordinadas Sustantivas Introducidas por un infinitivo Ahora hemos visto que las sustantivas van introducidas por qué Pero qué no habla con eso qué Y de hecho Funcionan muchas cosas como en exo Y una de las cosas que puede funcionar Es un sustantivo Porque un sustantivo sustituye un nombre Por ejemplo, si yo te digo No me gusta Beber Alcohol Ahí beber alcohol El infinitivo es la forma del verbo que sustituye un sustantivo Entonces yo podría decir No me gusta eso Y entonces se ve claramente que hace la misma función Que el que Cuando introduce una de sustantivos No me gusta eso Beber alcohol Sería una proposición subordinada a sustantiva Tiene un verbo El beber Y aquí hace función de sujeto Eso no me gusta Beber Sería el verbo Y alcohol Sería el complemento directo Y esto sería No me gusta Sintasma verbal Predicado verbal ¿Vale? No Complemento de sustancia de negación Me a mi Indirecto Punto pelota Y como toda la subordinada sustantiva Puede hacer Casi cualquier función Estoy Harto De De que estoy harto De Escuchar sandeces Y así te meto El complemento del adjetivo Vamos a ver Voy a analizar Esto Estoy harto De eso Y cuando le dice esta Lo paso a la superior Estoy harto De eso Sujeto omitido Yo Estoy harto De eso Sería un sintasma verbal Sería predicado nominal Porque yo lo he grosso De esto a lo parecer Y aquí Harto de eso Es el atributo Harto es un adverbio Digo un adjetivo Sintasma adjetiva Hace función de atributo Y dentro Tiene un sintasma verbal Que complementa harto Te dice Te especifica Algo sobre el adjetivo Una cosa Entonces La de arriba Todo 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 Como la de abajo Sería sintasma verbal Pero indicado Verbal No, nominal Es que es nominal Porque yo voy a lograr Estar La de arriba Este es el sintasma verbal Y beber alcohol también No, no, no Esto es el sujeto Eso no me gusta Es que no separa Tiene que separar Tienes que separar Tienes que realizar Esta que es más simple Y se puede poner debajo De la proposición Aunque sea subordinada sustantiva Y actúe de sujeto Debajo se puede poner Sintasma nominal sujeto No, no es un sintasma nominal Bueno, sí es un sintasma nominal Y no es un sintasma nominal Es una proposición Subordinada sustantiva No es un sintasma nominal Es que como yo pensé Que sería como la de abajo La de abajo es todo Sintasma verbal Y luego dentro Ya va la Dentro ya va La proposición subordinada Esto si quieres poner esto En todo caso Esto sería un sintasma verbal ¿Y un sintasma verbal Puedo hacer función de sujeto? Pues lo tiene Sintasma preposicional Y es complemento Del adjetivo Y puede haber complemento Del adjetivo Por supuesto que sí Complemento del nombre Del adjetivo Del adverbio Etcétera